2. Los medios del buen encauzamiento 175. Wallhausen, en los albores del siglo XVII, hablaba de la recta disciplina, como de un arte del buen encauzamiento de la conducta. El poder disciplinario, en efecto, es un poder que, en lugar de sacar y de retirar, tiene como función principal la de enderezar conductas o, sin duda, de hacer esto para retirar mejor y sacar más. No encadena las fuerzas para reducirlas. Lo hace de manera que, a la vez, pueda multiplicarlas y usarlas. En lugar de plegar uniformemente y en base a todo lo que le está sometido, separa, analiza, diferencia, lleva sus procedimientos de descomposición hasta las singularidades necesarias y suficientes. Encausa las multitudes móviles, confusas, inútiles de cuerpos y de fuerzas en una multiplicidad de elementos individuales, pequeñas células separadas, autonomías orgánicas, identidades y continuidades genéticas, segmentos combinatorios. La disciplina fabrica individuos. Es la técnica específica de un poder que se da a los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. No es un poder triunfante que, a partir de su propio exceso, pueda fiarse en su superpotencia. Es un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía calculada, pero permanente. Humildes modalidades, procedimientos menores, si se comparan con los rituales majestuosos de la soberanía o con los grandes aparatos del Estado. Y son ellos precisamente los que van a invadir poco a poco esas formas mayores, a modificar sus mecanismos y a imponer sus procedimientos. El aparato judicial no escapará de esta invasión a pena secreta. El éxito del poder disciplinario se debe sin duda al uso de instrumentos simples, la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación en un procedimiento que le es específico, El examen La vigilancia jerárquica El ejercicio de la esquina supone un dispositivo que coacciona por el juego de la mirada, un aparato en el que las técnicas permiten ver inducen efectos de poder y donde, de rechazo, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre quienes se aplican. Lentamente, en el transcurso de la época clásica, vemos construirse esos observatorios de la multiplicidad humana, esto está en seis, para los cuales la historia de las ciencias ha guardado tan pocos elogios. Al lado de la gran tecnología de los anteojos, de las lentes, de los haces luminosos, que forman cuerpo con la fundación de la física y de la cosmología nuevas, ha habido las pequeñas técnicas de las vigilancias múltiples y entrecruzadas, unas miradas que deben ver sin ser vistas, un arto oscuro de la luz y de lo visible ha preparado, en su ordina, un saber nuevo sobre el hombre, a través de las técnicas para sojuzgarlo y de los procedimientos para utilizarlo. Estos observatorios tienen un modelo casi ideal, el campamento militar es la ciudad apresurada y artificial, que se construye y remodela casi voluntad. Es el lugar privilegiado de un poder que debe tener tanto mayor intensidad, pero también discreción, tanto mayor eficacia y valor preventivo, cuanto que se ejerce sobre hombres armados. En el campo perfecto, todo el poder se ejercería por el único juego de una vigilancia exacta, y cada mirada sería una pieza en el fundamento global del poder. El viejo y tradicional plano cuadrado ha sido considerablemente afinado de acuerdo con innumerables esquemas. Se define exactamente la geometría de las avenidas, el número y la distribución de las tiendas de campaña, la orientación de sus entradas, la disposición de las filas y de las hileras. Se dibuja la red de las miradas que se controlan unas a otras. En la plaza de armas, se tiran cinco líneas, la primera a 16 pies de la segunda, las otras a 8 pies de una de otra, y la última está a 8 pies de las defensas. Las defensas están a 10 pies de las tiendas de campaña de los oficiales inferiores, precisamente frente a la primera pieza emplazada. Una calle de compañía tiene 51 pies de anchura. Todas las tiendas de campaña están a dos pies unas de otras. Las de los subalternos están frente a los pasadizos de sus compañías. La última pieza está a 8 pies de la última tienda de los soldados, y la puerta mira hacia la tienda de los capitanes. Las tiendas de los capitanes se levantan frente a las calles de sus compañías. La puerta mira hacia las mismas compañías. El campamento es el diagrama de un poder que actúa por el efecto de una visibilidad general. Durante mucho tiempo, se encontrará en el urbanismo, en la construcción de las ciudades obreras, de los hospitales, de los asilos, de 177, las prisiones, de las casas de educación, este modelo del campamento, o al menos el principio subyacente, el encaje espacial entre las vigilancias jerarquizadas, principio del empoderamiento, El campamento ha sido al arte poco confesable de las vigilancias, lo que la cámara oscura fue a la gran ciencia de la óptica. Desarrollas entonces toda una problemática, la de una arquitectura que ya no está hecha simplemente para ser vista, o auto de los palacios, o para vigilar el espacio exterior, que omete de las fortalezas, sino para permitir un control interior, articulado y detallado, para hacer visibles a quienes se encuentran dentro, más generalmente, la de una arquitectura que habría de ser un operador para la transformación de los individuos, obrar sobre aquellos a quienes abrigan, permitir la presa sobre su conducta, conducir hasta ellos los efectos del poder, ofrecerlos a un conocimiento, modificarlos, las piedras pueden volver dócil y co-conocible, el viejo esquema simple del encierro y de la cláusula, del muro grueso, de la puerta sólida que impiden entrar o salir, comienza a ser sustituido por el cálculo de las aberturas, de los plenos y de los vacíos, de los pasos y de las transparencias, así es como se organiza, poco a poco, el hospital edificio, como instrumento de acción médica, debe permitir observar bien a los enfermos, y así, ajustar mejor los cuidados, la forma de las construcciones, debe impedir los contagios, por la cuidadosa separación de los enfermos, la ventilación y el aire, que se hacen circular en torno de cada lecho, deben en fin, evitar que los vapores deleterios, se estanquen en torno del paciente, descomponiendo sus humores, y multiplicando la enfermedad por sus efectos inmediatos, el hospital, el que, se quiere disponer en la segunda mitad del siglo, y para el cual se han hecho tantos proyectos después del segundo incendio, del hotel U, no es ya simplemente el techo bajo, el que se cobijaron la miseria, y la muerte cercana, es, en su materialidad misma, un operador terapéutico, como la escuela edificio, debe ser un operador de encauzamiento de la conducta, es una máquina pedagógica que, Paris-Bernet, había concebido en la escuela militar, y hasta en los ínfimos detalles que había impuesto, a Gabriel, educar cuerpos vigorosos, imperativo de salud, obtener oficiales competentes, imperativo de calidad, formar militares obedientes, imperativo político, prevenir el libertinaje, y la homosexualidad, imperativo de moralidad, cuádruple la razón de establecer manparos, estancos entre los individuos, pero también aberturas de vigilancia continua, el edificio mismo de la escuela, debería ser un aparato para vigilar, los aposentos, estaban repartidos a lo largo de un pasillo, como una serie de pequeñas celdas, a intervalos regulares, se encontraba el alojamiento de un oficial, de manera que, cada decena de alumnos, tiene un oficial a derecha y a izquierda, los alumnos, estaban encerrados allí durante toda la noche, y París había insistido en que se acristalara, la separación de cada aposento, del lado del corredor, desde la altura del antetecho, hasta uno o dos pies del techo, aparte de que el aspecto de tales vidrieras, tiene que ser agradable, nos atrevemos a decir que, es útil en no pocos sentidos, sin hablar de las razones de disciplina, que pueden imponer tal disposición, en los comedores, se había dispuesto, un estrado, un poco elevado para colocar las mesas, de los inspectores de estudios, a fin de que pudieran abarcar con la mirada, todas las mesas de los alumnos, de sus divisiones, durante la comida, se habían instalado letrinas, con medias puertas, con objeto de que el vigilante encargado, pudiera distinguir la cabeza, y las piernas de los alumnos, pero con separaciones laterales, lo bastante altas, para que, los que las ocupaban, no pudieran verse, escrúpulos infinitos, de la vigilancia, que la arquitectura secunda, por mil dispositivos sin honor, no parecerán irrisorios, más que si se olvida, el papel de esta instrumentación, menor pero sin defecto, en la objetivación progresiva, y el reticulado cada vez más fino, de los comportamientos individuales, las instituciones disciplinarias, han secretado, una maquinaria de control, que ha funcionado como, un microscopio de la conducta, las divisiones tenues, y analíticas que han realizado, han llegado a formar, en torno de los hombres, un aparato de observación, de registro, y de encauzamiento de la conducta, en estas máquinas de observar, cómo subdividir las miradas, cómo establecer entre ellas, relevos, comunicaciones, qué hacer para que, de su multiplicidad calculada, resulte un poder homogéneo, y continuo, el aparato disciplinario perfecto, permitiría a una sola mirada, verlo todo permanentemente, un punto central sería a la vez, fuente de luz, que iluminara todo, y lugar de convergencia, para todo lo que debe ser sabido, ojo perfecto al cual, nada se sustrae, y centro, hacia el cual, están vueltas todas las miradas, esto es lo que había imaginado Lux, al construir, Arc et Senans, en el centro de las edificaciones dispuestas en círculo, y abiertas todas hacia el interior, una elevada construcción, debía acumular las funciones administrativas de dirección, policiacas de vigilancia, económicas de control y de verificación, y religiosas de fomento, de la obediencia y del trabajo, de ahí vendrían todas las órdenes, ahí estarían registradas, todas las actividades, advertidas y juzgadas todas las faltas, y esto inmediatamente, sin casi ningún otro soporte que una geometría exacta, entre todas las razones del prestigio concedido, en la segunda mitad del siglo XVIII, a las arquitecturas circulares, hay que contar sin duda esta, la de que expresaban, cierta utopía política, pero la mirada disciplinaria ha tenido, de hecho, necesidad de relevos, mejor que un círculo, la pirámide pudiera responder a dos exigencias, ser lo bastante completo para formar, un sistema sin solución de continuidad, posibilidad por consiguiente de multiplicar sus escalones, y de repartirlos sobre toda la superficie que controlar, y, sin embargo, ser lo bastante discreto, para no gravitar con un peso inerte sobre la actividad disciplinar, y no ser para ella, un freno o un obstáculo, integrarse al dispositivo disciplinario, como una función que aumenta sus efectos posibles, necesita descomponer sus instancias, pero para aumentar su función productora, especificar la vigilancia, y hacerla funcional, es el problema de los grandes talleres, y de las fábricas, donde se organizan, un nuevo tipo de vigilancia, es diferente, de que en los regímenes de las manufacturas, realizados desde el exterior los defectores, encargados de hacer aplicar los reglamentos, se trata ahora, de un control intenso, continuo, corre a lo largo de todo el proceso de trabajo, no recae, o no recae solamente, sobre la producción, tiendole cantidad de materias primas, tipo de instrumentos utilizados, dimensiones y calidad de los productos, pero toma en cuenta, la actividad de los hombres, su habilidad, su manera de trabajar, su rapidez, su celo, su conducta, y es también cosa distinta, del control doméstico del amo, presente al lado de los obreros, y de los aprendices, ya que se efectúa por empleados, vigilantes, controladores, y contra maestres, a medida que el aparato de producción, se va haciendo más importante, y más complejo, a medida que aumentan el número de los obreros, y la división del trabajo, las tareas de control, se hacen más necesarias, y más difíciles, vigilar, pasa a ser entonces, una función definida, pero que debe formar parte integrante, del proceso de producción, debe acompañarlo, en toda su duración, se hace indispensable, un personal especializado, constantemente presente, y distinto de los obreros, en la gran manufactura, todo se hace a toque de campana, los obreros son obligados, y reprendidos, los empleados, acostumbrados con ellos, a una actitud de superioridad, y de mando, que realmente es necesaria, con la multitud, lo tratan, duramente o con desprecio, esto hace que sus obreros, o bien, sean más caros, o no hagan, sino pasar por la manufactura, pero si los obreros prefieren, el encuadramiento de tipo corporativo, a este nuevo régimen de vigilancia, los patronos reconocen en ello, un elemento indisociable, del sistema de la producción industrial, de la propiedad privada, y de provecho, a la escala de una fábrica, de una gran fundidora, o de una mina, los gastos se han multiplicado tanto, que la más módica infidelidad, sobre cada renglón, daría para el total, un fraude inmenso, que no solo absorbería los beneficios, sino que provocaría, en la disipación de los capitales, la menor impericia no advertida, y por este motivo repetida cada día, puede llegar a ser funesta a la empresa, hasta el punto de, aniquilarle muy poco tiempo, de donde el hecho, de que únicamente unos agentes, dependientes de manera directa del propietario, y adscritos a esta sola misión, podrán vigilar, que no haya, un solo céntimo gastado inútilmente, y que no haya, un solo momento del día, perdido, su papel será, vigilar a los obreros, inspeccionar todos los trabajos, enterar al comité, de todos los hechos, la vigilancia pasa a ser, un operador económico decisivo, en la medida en que, es a la vez, una pieza interna, en el aparato de producción, y un engranaje especificado, del poder disciplinario, el mismo movimiento, en la organización, de la enseñanza elemental, especificación de la vigilancia, e integración al nexo pedagógico, el desarrollo de las escuelas parroquiales, el aumento del número de sus alumnos, la inexistencia de métodos, que permitieran reglamentar simultáneamente, la actividad de una clase entera, con el desorden, y la confusión consiguientes, hacia necesaria, la instalación de controles, para ayudar al maestro, Battencourt, elige entre los mejores alumnos, a una serie de, oficiales, intendentes, observadores, instructores, repetidores, recitadores de oraciones, oficiales de escritura, habilitados de tinta, cuestores de pobres, y visitadores, los papeles así definidos, son de dos órdenes, unos corresponden, a cometidos materiales, distribuir la tinta, y el papel, dar el sobrante del material, a los pobres, leer textos espirituales, los días de fiesta, etc. Los otros, son del, orden de la vigilancia, los observadores, deben tener en cuenta, quien ha abandonado su banco, quien charla, quien no tiene rosario, ni libro de horas, quien se comporta mal en misa, quien comete algún acto, de inmodestia, charla, o griterío en la calle, los admonitores, se encargan de, llevar la cuenta, de los que hablan, o estudian sus lecciones, emitiendo un zumbido, de los que no escriben, o juguetean, los visitantes, investigan, y las familias, sobre los alumnos, que no han asistido, algún día a clase, o que han cometido, faltas graves, en cuanto a los, intendentes, vigilan a todos, los demás oficiales, tan solo los, repetidores, desempeñan, un papel pedagógico, hacen leer a los alumnos, de dos en dos, en voz baja, ahora bien, algunas décadas más tarde, Demi reproduce, una jerarquía, del mismo tipo, pero las funciones, de vigilancia, llevan ahora, aparejadas, casi todas, un papel pedagógico, un auxiliar, enseña a coger la pluma, guía la mano, corrige los errores, y a la vez señala, las faltas cuando se discute, otro auxiliar, desempeña, las mismas tareas, en la clase de lectura, el intendente, que controla, los demás oficiales, y vigila, la actitud general, está también encargado, de acostumbrar, a los recién llegados, al estilo, de los ejercicios, de la escuela, los deguriones, hacen recitar, las lecciones, y marcan, a aquellos, que no la saben, tenemos con esto, el esbozo, de una institución, de tipo, de enseñanza mutua, donde están integrados, en el interior, de un dispositivo único, tres procedimientos, la enseñanza, propiamente dicha, la adquisición, de conocimientos, por el ejercicio mismo, de la actividad pedagógica, y finalmente, una observación recíproca, y jerarquizada, inscríbes en el corazón, de la práctica de enseñanza, una relación de vigilancia, definida, y regulada, no como una pieza, agregada, o adyacente, sino, como un mecanismo, que le es inherente, y que multiplica, su eficacia, la vigilancia, y garantizada, continua y funcional, no es, sin duda, una de las grandes, invenciones técnicas, del siglo XVIII, pero su incidiosa extensión, tiene su importancia, a las nuevas mecánicas, de poder, que lleva consigo, el poder disciplinario, gracias a ella, se convierte, en un sistema integrado, vinculado del interior, a la economía, y a los fines, del dispositivo, en que se ejerce, se organiza también, como un poder múltiple, automático, y anónimo, porque si es cierto, que la vigilancia, reposa sobre individuos, su funcionamiento, es el de un sistema, de relaciones, de arriba, abajo, pero también, hasta cierto punto, de abajo, arriba, y lateralmente, ese sistema, hace que, resista el conjunto, y lo atraviesa, íntegramente, por efectos de poder, que se apoyan, unos sobre otros, vigilantes, perpetuamente vigilados, el poder, y la vigilancia, jerarquizada, de las disciplinas, no se tiene, como se tiene, una cosa, no se transfiere, como una propiedad, funciona, como una maquinaria, y si es cierto, que su organización, primordial, le da, un jefe, es el aparato entero, el que, produce poder, y distribuye, a los individuos, en ese campo, permanente y continuo, lo cual, permite al poder, disciplinario, ser, a la vez, absolutamente indiscreto, ya que está, por doquier, y siempre alerta, no deja, en principio, ninguna zona de sombra, y controlación, cesar, a aquellos mismos, que están, encargados, de controlarlo, y absolutamente, discreto, ya que, funcionan, permanentemente, y en una buena parte, en silencio, la disciplina, hace marchar, un poder relacional, que, sostiene a sí mismo, por sus propios mecanismos, y que sustituye, la resonancia, de las manifestaciones, por el juego, ininterrumpido, de miradas calculadas, gracias a las técnicas, de vigilancia, la física del poder, el dominio, sobre el cuerpo, se efectúan, de acuerdo con las leyes, de la óptica, y de la mecánica, de acuerdo con todo, un juego de espacios, de líneas, de pantallas, de haces, de grados, y sin recurrir, en principio, al menos, al exceso, a la fuerza, a la violencia, poder que es, en apariencia, tanto, menos corporal, cuanto que es, más sabiamente físico, la sanción normalizadora, 1. En el orfanato, del caballero Paulet, las sesiones de tribunal, que se reunía, cada mañana, eran ocasión, de verdadero ceremonial, encontramos a todos los alumnos, en orden de batalla, en un alineamiento, una inmovilidad, y un silencio absolutos, el teniente coronel mayor, joven caballero, de 16 años, estaba fuera de filas, espada mano, a su voz de mando, la tropa, echó a andar, a paso redoblado, para formar el círculo, el consejo, se agrupó, en el centro, y cada oficial, dio, el informe, de su tropa, para las 24 horas, se admitió, a los acusados, a justificarse, se oye a los testigos, se deliberó, y una vez de acuerdo, el teniente coronel mayor, dio cuenta en voz alta, del número de los culpables, de la índole, de los delitos, y de los castigos impuestos, la tropa, desfiló a continuación, en el mayor orden, en el corazón, de todos los sistemas disciplinarios, funciona, un pequeño mecanismo penal, beneficia de cierto privilegio de justicia, con sus propias leyes, sus delitos especificados, sus formas particulares de sanción, sus instancias de juicio, las disciplinas establecen, una infrapenalidad, retículo en el esposillo, que las leyes dejan vacío, califican y reprimen, un conjunto de conductas, que su relativa indiferencia, hacía sustraerse, a los grandes sistemas de castigo, al entrar, los compañeros deberán saludarse, unos a otros, al salir, deberán guardar los artículos, y útiles de que se han servido, y, en la época en que se velan, apagar su lámpara, está expresamente prohibido, entretener a los compañeros, con gestos, o de otra manera, deberán, comportarse honesta y decentemente, aquel que se ausente, más de cinco minutos, sin avisar al señor Oppenheim, será consignado, por media jornada, y para estar seguro, de que no se ha olvidado nada, en esta minuciosa, justicia penal, se prohíbe hacer, todo cuanto pueda perjudicar, al señor Oppenheim, y a los compañeros, en el taller, en la escuela, en el ejército, reina una verdadera, micropenalidad del tiempo, retrasos, ausencias, interrupciones de tareas, de la actividad, falta de atención, descuido, falta de celo, de la manera de ser, descortesía, desobediencia, de la palabra, charla, insolencia, del cuerpo, actitudes incorrectas, gestos impertinentes, suciedad, de la sexualidad, falta de recato, indecencia, al mismo tiempo, se utilizan, a título de castigos, una serie de procedimientos sutiles, que van desde el castigo físico leve, a privaciones menores, y pequeñas humillaciones, se trata a la vez, de hacer penables, las fracciones más pequeñas, de la conducta, y de dar, una función punitiva, a los elementos, en apariencias indiferentes, del aparato disciplinario, en el límite, que todo puede servir, para castigar la menor cosa, que cada sujeto, se encuentre prendido, en una universalidad, castigable y castigante, con la palabra castigo, debe comprenderse, todo lo que es capaz, de hacer sentir, a los niños, la falta que han cometido, todo lo que es capaz, de humillarlos, de causarles confusión, cierta fidelidad, cierta indiferencia, una pregunta, una humillación, una destitución de puesto, dos, pero la disciplina, lleva consigo, una manera específica, de castigar, y que no es, únicamente, un modelo reducido, del tribunal, lo que competa, a la penalidad disciplinaria, es la inobservancia, todo lo que no se ajusta a la regla, todo lo que, se aleja de ella, las desviaciones, es punible, el dominio indefinido, de lo no conforme, el soldado, comete, una falta, siempre que no alcanza, el nivel requerido, la falta del alumno, es, tanto como un delito menor, una ineptitud, para cumplir sus tareas, el reglamento, de la infantería prusiana, mandaba tratar, con, todo el rigor posible, al soldado, que no había aprendido, a manejar correctamente, su fusil, igualmente, cuando un alumno, no recuerde, la parte de catecismo, del día anterior, se le podrá, obligar a aprender, la de ese día, sin competir falta alguna, y se le hará, repetir al día siguiente, o se le obligará, a escucharla en pie, o de rodillas, y con las manos juntas, o bien se le impondrá, alguna otra penitencia, el orden, que los castigos y sublinarios, deben hacer petar, es de índole mixta, es un orden, artificial, dispuesto de manera, explícita, por una ley, un programa, un reglamento, pero es también, un orden definido, por unos procesos naturales, y observables, la duración de un aprendizaje, el tiempo de un ejercicio, el nivel de aptitud, se refieren, a una regularidad, es también, una regla, los alumnos, de las escuelas cristianas, no deben jamás, ser colocados, ante una lección, de la que no son, todavía capaces, pues se les pondría, en peligro, de no poder aprender nada, sin embargo, la duración, la duración de cada estadio, se haya fijado, reglamentariamente, y aquel que en el término, de tres exámenes, no ha podido pasar, al grado superior, debe ser colocado, bien en evidencia, en el banco, de los ignorantes, el castigo, en régimen disciplinario, supone, una doble referencia, jurídico natural, tres, el castigo disciplinario, tiene por función, reducir las desviaciones, debe por lo tanto, ser esencialmente correctivo, al lado de los castigos tomados, directamente del modelo judicial, multas, látigo, calabozo, los sistemas disciplinarios, les da un privilegio, a los castigos del orden del ejercicio, del aprendizaje intensificado, multiplicado, varias veces repetido, el reglamento de 1766, para la infantería, preveía, que los soldados de primera clase, que muestren algún descuido, o mala voluntad, serán relegados, a la última clase, y no podrán reintegrarse, a la primera, sino después de nuevos ejercicios, y un nuevo examen, como decía, por su parte, J.B. de la Salle, los trabajos impuestos como castigo, pensum, son, de todas las penitencias, lo más honesto para un maestro, lo más ventajoso, y lo más agradable para los padres, permiten, obtener de las faltas mismas, de los niños, medios para hacerlos progresar, al corregir sus defectos, a aquellos, por ejemplo, que, no hayan escrito, todo lo que deben escribir, o no se hayan, aplicado a hacerlo bien, se les podrá dar como castigo, algunas líneas que escribir, o que aprender de memoria, el castigo disciplinario es, en una buena parte, al menos, isomorfo a la obligación misma, es menos la venganza de la ley, un tajada que su repetición, su insistencia redoblada, tanto que el efecto correctivo, que se espera, no pasa de una manera accesoria, por la expiación, y el arrepentimiento, se obtiene directamente, por el mecanismo, de un encauzamiento de la conducta, castigar, es ejercitar, 4. el castigo, y la disciplina, no es sino un elemento, de un sistema doble, gratificación, sanción, y es, este sistema, el que se vuelve operante, en el proceso de encauzamiento, de la conducta, y de corrección, el maestro, debe evitar, tanto como se pueda, usar de castigos, por el contrario, debe tratar de hacer, que las recompensas, sean más frecuentes, que las penas, ya que los perezosos, se sienten más incitados, por el deseo, de ser recompensados, como los diligentes, que por el temor, de los castigos, por lo cual, se obtendrán, un fruto muy grande, cuando el maestro, obligado a usar, de castigo, conquiste, si puede, el corazón del niño, antes que aplicarle a aquel, este mecanismo de dos elementos, permite cierto número, de operaciones, características, de la penalidad disciplinaria, en primer lugar, la calificación, de las conductas, y de las cualidades, a partir de dos valores opuestos, del bien, y del mal, en lugar de la decisión, simple de lo vedado, tal como la conoce, la justicia penal, se tiene una distribución, entre polo positivo, y polo negativo, toda la conducta, cae, en el campo, de las buenas, y de las malas notas, de los buenos, y de los malos puntos, es posible además, establecer, una cuantificación, y una economía cifrada, una contabilidad penal, sin cesar puesta al día, permite obtener, el balance punitivo, de cada cual, la justicia escolar, ha llevado, ha llevado, muy lejos, este sistema, cuyos rudimentos, al menos, se encuentran, en el ejército, o en los talleres, los hermanos, de las escuelas cristianas, habían organizado, toda una, microeconomía, de los privilegios, y de los trabajos, como castigo, los privilegios, servirán, a los alumnos, para eximirse, de las penitencias, que les sean impuestas, a un escolar, por ejemplo, se le habrá impuesto, como castigo, en la copia, de cuatro o seis preguntas, del catecismo, podrá liberarse, de esta penitencia, mediante algunos puntos, de privilegios, el maestro, asignará, el número necesario, para cada pregunta, como los privilegios, valen cierto, número de puntos, el maestro, tiene, otros de menor valor, que servirán, a manera de moneda, de cambio de los primeros, así, por ejemplo, un niño, habrá recibido, un castigo, del cual, no puede redimirse, sino a cambio, de seis puntos, o siempre, el eje de diez, entonces, se lo presenta, al maestro, el cual, le devuelve, cuatro puntos, y así, en cuanto a los demás, y por el juego, de esta cuantificación, de esta, circulación, de los adelantos, y de las deudas, gracias, al cálculo permanente, de las notaciones, en más y menos, los aparatos disciplinarios, jerarquizan, los unos con relación, a los otros, a las buenas, y a las malas personas, a través de esta, microeconomía, de una, penalidad perpetua, se opera, una diferenciación, que, no es, la de los actos, sino, de los individuos mismos, de su índole, de sus virtualidades, de su nivel, o de su valor, la disciplina, al sancionar, los actos, con exactitud, calibra a los individuos, en verdad, la penalidad, que pone, en práctica, se integra, en el ciclo, de conocimiento, de los individuos, 5. La distribución, según los rangos, o los grados, tiene un doble papel, señalar las deviaciones, jerarquizar las cualidades, las competencias, y las aptitudes, pero también, castigar y recompensar, funcionamiento penal, de la ordenación, y carácter ordinal, de la sanción, la disciplina recompensa, por el único juego, de los ascensos, permitiendo, ganar rangos, y puestos, castiga, haciendo retroceder, y degradando, el rango, por sí mismo, equivale, a recompensa, o a castigo, se había puesto, a punto, en la escuela militar, un sistema completo, de clasificación, honorífica, y unos detalles, de indumentaria, revelaban, a los ojos de todos, y unos castigos, más o menos nobles, o vergonzosos, iban unidos, como marca, privilegio, de infamia, a los rangos, así distribuidos, este reparto clasificatorio, y penal, se efectúa en intervalos cercanos, por los informes, que los oficiales, los profesores, y sus ayudantes, suministran, sin consideración, de edad, o de grado, sobre las cualidades morales, de los alumnos, y sobre su conducta, universalmente reconocida, la primera clase, llamada, de los muy buenos, se distingue, por una hombrera, de plata, su honor, en ser tratada, como, una tropa, puramente militar, por lo tanto, serán militares, los castigos, a que tiene derecho, los arrestos, y, en casos graves, es la prisión, la segunda clase, de los buenos, lleva una hombrera, de color rojo, vivo, y plata, pueden ser arrestados, y llevados a la prisión, pero también enjaulados, y puestos de rodillas, la clase de los mediocres, tiene derecho, a una hombrera, de lana roja, a las penas precedentes, se agrega, llegado el caso, el sayal, la última clase, la de los malos, está marcada, por una hombrera, de lana parda, los alumnos, de esta clase, estarán sometidos, a todos los castigos, usados, en la escuela, o todos aquellos, que se cree necesario, introducir, e incluso, el calabozo sin luz, a esto se añadió, durante un tiempo, la clase, vergonzosa, para la cual, se hicieron reglamentos, particulares, de manera que, quienes la componen, habrán de estar, siempre separados, los demás, y vestidos de sayal, puesto que únicamente, el mérito, y la conducta, deben decir, el lugar del alumno, los, de las dos últimas clases, podrán lisonjearse, de ascender a las primeras, y de llevar sus insignias, cuando, por testimonios universales, se reconozca, que se han hecho dignos de ello, por el cambio de su conducta, y sus progresos, y los de las primeras clases, descenderán, igualmente, a las otras, se abandonan, y si los informes reunidos, y desventajosos, demuestran, que no merecen, ya las distinciones, y prerrogativas, de las primeras clases, la clasificación, que castigan, debe intentar, aborrarse, la clase vergonzosa, no existe, sino para desaparecer, con el fin, de juzgar, en cuanto a la especie, de conversión, de los alumnos, de la clase vergonzosa, que se comporten bien, se les volverá a introducir, en las otras clases, y se les devolverán sus trajes, pero permanecerán, con sus, enmaradas de infamia, durante las comidas, y los recreos, y así quedarán, si no continúan portándose bien, solo saldrán, si se está contento de ellos, en dicha clase, y en dicha división, doble efecto, por consiguiente, de esta penalidad jerarquizante, distribuirlos a algunos, de acuerdo con sus aptitudes, y su conducta, por lo tanto, según el curso, que de ellos, se podrá hacer, cuando salgan, de la escuela, ejercer sobre ellos, una presión constante, para que se sometan, todos al mismo modelo, para que estén obligados, todos juntos, a la subordinación, a la docilidad, a la atención, a los estudios, y ejercicios, y a la exacta práctica, de los deberes, y de todas las partes, de la disciplina, para que, todos se asemejen, en suma, el arte de castigar, en el régimen del poder disciplinario, no tienta ni a la expiación, ni aún exactamente, a la represión, utiliza cinco operaciones, bien distintas, referir los actos, los hechos extraordinarios, las conductas similares, a un conjunto, que es a la vez de comparación, espacio de diferenciación, y principios de una regla, que seguir, diferenciar a los, individuos, unos, respecto de otros, y en función de esta regla de conjunto, ya se la, haga funcionar como umbral mínimo, como término medio que, respetar, o como grado óptimo, al que hay que acercarse, medir en términos cuantitativos, y jerarquizar en términos de valor, las capacidades, el nivel, y la naturaleza de los individuos, hacer que jueguen, a través de esta medida valorizante, la coacción de una conformidad que realizar, en fin, trazar el límite que habrá de definir la diferencia, respecto de todas las diferencias, la frontera exterior de lo anormal, la clase vergonzosa de la escuela militar, la penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos los instantes de las situaciones similinarias, comparan, diferencian, jerarquizan, homogenizan, excluyen, en una palabra, normalizan, se opone, por lo tanto, término por término, a una penalidad judicial, que tiene por función esencial, la de referirse, no a un conjunto de fenómenos observables, sino, a un corpus de leyes, y de textos que hay que conservar, en la memoria, no la de diferenciar a unos individuos, sino de especificar unos actos bajo cierto número de categorías generales, no la de jerarquizar, sino la de hacer jugar pura y simplemente la oposición binaria de lo permitido, y lo prohibido, no la de homogeneizar, sino la de operar la división, obtenida de una vez por todas, de la condena. Los dispositivos disciplinarios, han secretado una penalidad de la norma, que es irreductible en sus principios, y su funcionamiento a la penalidad tradicional de la ley. El pequeño tribunal que parece actuar permanentemente en los edificios de disciplina, y que a veces adopta la forma teatral del gran aparato judicial, no debe engañar, no prolonga, excepto por algunas continuidades formales, los mecanismos de la justicia criminal, hasta la trama de la existencia cotidiana, o al menos, no es lo esencial. La disciplina se ha fabricado, apoyándose en toda una serie de procedimientos, por lo demás muy antiguos, un nuevo funcionamiento punitivo, y es este el que poco a poco, ha revestido el gran aparato exterior que parecía, reproducir modesta o irónicamente. El funcionamiento jurídico, antropológico, que se revela en toda la historia de la penalidad moderna, no tiene su origen en la superposición a la justicia criminal de la ciencia, humanas, y en las exigencias propias de esta nueva racionalidad, o del humanismo que llevaría consigo, tiene su punto de formación en la técnica disciplinaria, que ha hecho jugar esos nuevos mecanismos de sanción normalizadora. Aparece, a través de disciplinas, el poder de la norma. ¿Nueva ley de la sociedad moderna? Digamos muy bien que desde el siglo XVIII, ha venido a agregarse a otros poderes, obligándolos a nuevas delimitaciones, el de la ley, el de la palabra y del texto, el de la traición. Lo normal se establece como principio de coerción en la enseñanza con la instauración de una educación estandarizada y el establecimiento de las escuelas normales. Se establece en el esfuerzo por organizar un cuerpo médico y un encuadramiento hospitalario de la nación capaces de hacer funcionar unas normas generales de salubridad. Se establece en la regularización de los procedimientos y de los productos industriales, como la vigilancia, y con ella la normalización, se torna uno de los grandes instrumentos de poder al final de la época clásica. Se tiende a sustituir, o al menos a agregar, a las marcas que traducían estatutos, privilegios, adscripciones, todo un juego de grados de normalidad, que son signos de adscripción a un cuerpo social homogéneo, pero que tienen en sí mismos un papel de clasificación, de jerarquización y de distribución de los rangos. En un sentido, el poder de la normalización obliga a la homogeneidad, pero individualiza al permitir las desviaciones, determinar los niveles, fijar las especialidades y hacer útiles las diferencias ajustando unas a otras. Se comprende que el poder de la norma funciona fácilmente en el interior de un sistema de la igualdad formal, ya que en el interior de una homogeneidad que es la regla, introduce, como un imperativo útil y el resultado de una medida, todo el desvanecido de las diferencias individuales. El examen El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigilen y las de la sanción que normalizan. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar. Establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual se los diferencia y se los sanciona. A esto se debe que, en todos los dispositivos de disciplina, el examen se halle altamente ritualizado. En él vienen a unirse a la ceremonia del poder y la forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la verdad. En el corazón de los procedimientos de disciplina manifiesta el sometimiento de aquellos que se persiguen como objetos y la objetivación de aquellos que están sometidos. La superposición de las relaciones de poder y de las relaciones de saber adquiere en el examen toda su notoriedad visible. Otra innovación de la época clásica que los historiadores de las ciencias dejaron en la sombra. Se hace la historia de las experiencias sobre los ciegos, de nacimiento, los niños lobo o sobre la hipnosis. Pero, ¿quién hará la historia más general, más imprecisa, más determinante también del examen, de sus rituales, de sus métodos, de sus personajes y de su papel, de sus juegos de preguntas y respuestas, de sus sistemas de anotación y de clasificación? Porque, en esta pobre técnica, se encuentran implicados todo un dominio de saber, todo un tipo de poder. Se habla a menudo de la ideología que llevan en sí, de manera discreta, o parlan china, las ciencias humanas. Pero su tecnología misma, ese pequeño esquema operatorio que tiene tal difusión, de la psiquiatría a la pedagogía, el diagnóstico de las enfermedades a la contratación de mano de obra, ese producimiento tan familiar del examen, no utiliza, en el interior de un solo mecanismo, unas relaciones de poder que permiten obtener y constituir cierto saber? No es simplemente el nivel de la conciencia, de las representaciones y en lo que se cree saber, sino al nivel de lo que hace posible un saber donde realiza la actuación política. Una de las condiciones esenciales para el desbloqueo epistemológico de la medicina a fines del siglo XVIII fue la organización del hospital como aparato de examinar. El ritual de la visita es su forma más llamativa. En el siglo XVII el médico procedente del exterior unía su inspección a no pocos otros controles legiosos administrativos casi no participaba en la gestión cotidiana del hospital. Poco a poco la visita se fue haciendo más regular, más rigurosa, más amplia sobre todo. Cubrió una parte cada vez más importante del funcionamiento hospitalario. En 1661 el médico del Hotel Diu de París estaba encargado de una visita diaria. En 1687 un médico expectante debía examinar durante la tarde algunos enfermos más gravemente afectados. Los reglamentos del siglo XVIII precisan los horarios de la visita y su duración dos horas como mínimo. insiste para que un servicio por rotación permita asegurarla todos los días incluso el domingo de Pascua. En fin, en 1771 se instituye un médico residente con la misión de prestar todos los servicios de su profesión tanto de noche como de día en los intervalos de una visita a otra de un médico del exterior. La inspección de otro tiempo discontinua y rápida se ha transformado en una observación regular que pone al enfermo en situación de examen casi perpetuo. Con dos consecuencias en la jerarquía interna el médico elemento hasta ahora externo comienza a adquirir preeminencia sobre el personal religioso y se empieza a confiársele un papel determinado pero subordinado en la técnica del examen. Aparece entonces la categoría del enfermero en cuanto al hospitalismo que era ante todo un lugar de asistencia va a convertirse en lugar de formación y de confrontación de los conocimientos inversión de las relaciones de poder y constitución de un saber. El hospital bien disciplinado constituirá el lugar adecuado de la disciplina médica esta podrá entonces perder su carácter textual y tomar sus referencias menos en la tradición de los autores decisivos que en un dominio de objetos perpetuamente ofrecidos al examen. De la misma manera la escuela pasa a ser una especie de aparato de examen ininterrumpido que acompaña en toda su longitud la operación de enseñanza. Se tratará en ella cada vez menos de esos torneos en los que los alumnos confrontaban sus fuerzas y cada vez más de una comparación perpetua de cada cual con todos que permite a la vez medir y sancionar. Los hermanos de las escuelas cristianas querían que sus discípulos tuviesen composición todos los días de la semana el primero de ortografía el segundo de aritmética el tercero de catecismo por la mañana y de escritura por la tarde etc. además cada mes debía haber una composición con el fin de designar a quienes merecían someterse al examen del inspector desde 1775 existían en la escuela de caminos y puentes 16 exámenes al año 3 de matemáticas 3 de arquitectura 3 de dibujo 2 de escritura 1 de corte de piedras 1 de estilo 1 de levantamiento de planos 1 de nivelación 1 de medida y estimación de construcciones el examen no se limita a sancionar un aprendizaje es uno de sus factores permanentes subyacentes según un ritual de poder constantemente prorrogado ahora bien el examen permite al maestro a la par que transmite su saber establecer sobre sus discípulos todo un campo de conocimientos mientras que la prueba por la cual se terminaba un aprendizaje en la tradición corporativa validada una aptitud adquirida la obra maestra autentificaba una transmisión de saber ya hecha el examen en la escuela crea un verdadero y constante intercambio de saberes garantiza el paso de los conocimientos del maestro al discípulo pero toma del discípulo un saber reservado y destinado al maestro la escuela pasa a ser el lugar de elaboración de la pedagogía y así como el procedimiento del examen hospitalario ha permitido el desbloqueo epistemológico de la medicina la época de la escuela examinatoria ha marcado el comienzo de una pedagogía que funciona como ciencia la época de las inspecciones y de las maniobras indefinidamente repetidas en el ejército ha marcado también el desarrollo de un inmenso saber táctico que tuvo su efecto en la época de las guerras napoleónicas el examen lleva consigo todo un mecanismo que une a cierta forma de ejercicio del poder cierto tipo de formación de saber 1 el examen invierte la economía de la visibilidad en el ejercicio del poder tradicionalmente el poder es lo que se ve lo que se muestra lo que se manifiesta y de manera paradójica encuentra el principio de su fuerza en el movimiento por el cual la despliega aquellos sobre quienes se ejercen pueden mantenerse en la sombra no reciben luz sino de esa parte de poder que les está concedida o del reflejo que recae en ellos un instante en cuanto al poder disciplinario se ejerce haciéndose invisible en cambio impone a aquellos a quienes someten un principio de visibilidad obligatorio en la disciplina son los sometidos los que tienen que ser vistos su iluminación garantiza el dominio del poder que se ejerce sobre ellos el hecho de ser visto sin cesar de poder ser visto constantemente es lo que mantiene en su sometimiento al individuo disciplinario y el examen es la técnica por la cual el poder en lugar de emitir los signos de su potencia en lugar de imponer su marca a sus sometidos mantiene a estos en un mecanismo de objetivación en el espacio que domina el poder disciplinario manifiesta en cuanto a lo esencial su poderío acondicionando objetos el examen equivale a la ceremonia de esta objetivación hasta aquí el papel de la ceremonia política había sido dar lugar a la manifestación a la vez excesiva y regulada del poder era una expresión suntuaria de potencia un gasto a la vez exagerado y codificado en el que el poder recobraba su vigor la ceremonia se aparejaba siempre más o menos al triunfo la aparición solemne del soberano llevaba consigo algo de la consagración de la coronación del retorno de la victoria ni aun en los factos funerarios dejaba de desarrollarse como manifestación del despliegue del poder en cuanto a la disciplina tiene su propio tipo de ceremonia no es el triunfo es la revista es el desfile forma fastuosa del examen los súbditos son ofrecidos en él como objetos a la observación de un poder que no se manifiesta sino tan solo por su mirada no reciben directamente la imagen del poder soberano despliegan únicamente sus efectos y por decirlo así en hueco sobre sus cuerpos ahora ya exactamente elegibles y dóciles el 15 de marzo de 1666 pasa a Luis XIV su primera revista militar 18.000 hombres una de las acciones más brillantes del reinado y que se decían haber tenido a Europa entera en la inquietud varios años después se ha cuñido una medalla para conmemorar el acontecimiento lleva en el exergo disciplina militares restituía y en la leyenda prolucio ad victorias a la derecha el rey adelantado el pie derecho manda personalmente el ejercicio con un bastón en la mitad de la izquierda se ven de frente y alineados en el sentido de la profundidad varias filas de soldados extienden el brazo a la altura del hombro y sostienen el fusil exactamente vertical adelantan la pierna derecha y tienen el pie izquierdo vuelto hacia el exterior en el suelo unas líneas se cortan en ángulo recto dibujando bajo los pies de los soldados grandes cuadrados que sirven de referencia para las diferentes fases y posiciones del ejercicio totalmente en el fondo se ve desdibujarse una arquitectura clásica las columnas del palacio prolongan las constituidas por los hombres alineados y los fusiles verticales del mismo modo que sin duda el embalosado prolonga las líneas del ejercicio pero por encima de la balaustrada que remata el edificio hay unas estatuas que representan unos personajes bailando líneas sinuosas miembros arqueados paños recorre el mármol un movimiento cuyo principio de unidad es armónico en cuanto a los hombres están inmovilizados en una actitud uniformemente repetida de filas en filas y de líneas en líneas unidad táctica el orden arquitectónico que libera en su ápice las figuras de Alaganza imponen en el suelo sus reglas y su geometría a los hombres disciplinados las columnas del poder está bien decía un día el gran duque Miguel ante el cual se había hecho maniobrar a las tropas pero respiran consideramos esta medalla como testimonio del momento en que coinciden de una manera paradójica pero significativa la figura más brillante del poder soberano y la emergencia de los rituales propios del poder disciplinario la visibilidad apenas soportable del monarca se vuelve visibilidad inevitable de los súbditos y esta inversión de visibilidad en el funcionamiento de las disciplinas es lo que habrá de garantizar hasta sus grados más bajos el ejercicio del poder entramos en la época del examen infinito y de la objetivación coactiva 2 el examen hace entrar también la individualidad en un campo documental deja tras él un archivo entero tenue y minucioso que se constituye al ras de los cuerpos y de los días el examen que coloca a los individuos en un campo de vigilancia lo sitúa igualmente en una red de escritura los introduce en todo un expresor de documentos que los captan y los inmovilizan los procedimientos de examen han ido inmediatamente acompañados de un sistema de registro intenso y de una acumulación documental constituyese un poder de escritura como una pieza esencial en los engranajes de la disciplina sobre no pocos puntos se modela de acuerdo con los métodos tradicionales de la documentación administrativa pero con técnicas particulares e innovaciones importantes unas concernen a los métodos de identificación de señalización o de descripción era el problema del ejército cuando había que encontrar a los desertores evitar la repetición en los anistamientos corregir los estados ficticios presentados por los oficiales conocer los servicios y el valor de cada uno establecer con certeza el balance de los desaparecidos y de los muertos era el problema de los hospitales donde había que reconocer a los enfermos expulsar a los simuladores seguir la evolución de las enfermedades verificar la eficacia de los tratamientos descubrir los casos análogos y los comienzos de epidemia era el problema de los establecimientos de enseñanza donde había que caracterizar la aptitud de cada cual situar su nivel y su capacidad indicar la utilización eventual que se podía hacer de él el registro sirve para recurrir a él en el tiempo y lugar oportunos para conocer las costumbres de los niños su adelanto en el camino de la piedad en el catecismo y las letras según el tiempo de la escuela su espíritu y juicio que encontrará marcado desde su entrada de ahí la formación de toda una serie de códigos de la individualidad disciplinaria que permiten transcribir homogeneizándolos los riesgos individuales establecidos por el examen código físico de la señalización código médico de los síntomas código escolar o militar de las conductas y de los hechos destacados estos códigos eran todavía muy rudimentarios en su forma cualitativa o cuantitativa pero marcan el momento de una formalización inicial de lo individual en el interior de las relaciones de poder las otras innovaciones de la escritura disciplinaria conciernen la puesta en correlación de estos elementos la acumulación de los documentos supuesta en serie la organización de campos comparativos que permiten clasificar formar categorías establecer medias fijar normas los hospitales del siglo XVIII han sido en particular grandes laboratorios para los métodos escriturarios y documentales el cuidado de los registros su especificación los modos de transcripción de los unos a los otros su circulación durante las visitas su confrontación en el curso de las reuniones regulares de los médicos y de los administradores la transmisión de los datos a organismos de descentralización ya sea en el hospital o en la oficina central de los auspicios la contabilidad de las enfermedades de las curaciones de los fallecimientos al nivel de un hospital de una ciudad y en el límite de la nación entera han formado parte integrante del proceso por el cual los hospitales han estado sometidos al régimen disciplinario entre las condiciones fundamentales de una buena disciplina médica en los dos sentidos de la palabra hay que tener en cuenta los procedimientos de escritura que permiten integrar pero sin que se pierdan los datos individuales en unos sistemas acumulativos hacer de modo que a partir de cualquier registro general se puede encontrar un individuo y que inversamente cada dato del examen individual pueda repercutir en los cálculos de conjunto gracias a todo este aparato de escritura que lo acompaña el examen abre dos posibilidades que son correlativas la constitución del individuo como objeto descriptible analizable en modo alguno sin embargo para reducirlo a rasgos específicos como hacen los naturalistas con los seres vivos sino para mantenerlo en sus rasgos singulares en su evolución particular en sus aptitudes o capacidades propias bajo la mirada de un saber permanente y de otra parte la constitución de un sistema cooperativo que permite la medida de fenómenos globales la descripción de grupos la caracterización de hechos colectivos la estimación de las deviaciones de los individuos unos respecto de otros y su distribución en una población importancia decisiva por consiguiente de esas pequeñas técnicas de notación de registro de constitución de expedientes de disposición en columnas y en cuadros que no son familiares pero que han permitido el desbloqueo epistemológico de las ciencias del individuo se tiene sin duda razón al plantear el problema aristotélico ¿es posible y legítima una ciencia al individuo? ¿a gran problema grandes soluciones quizás? pero hay el pequeño problema histórico de la emergencia a fines del siglo XVIII de lo que se podía colocar bajo la cicla de ciencias clínicas problema de la entrada del individuo y no ya de la especie en el campo del saber problema de la entrada de la descripción singular del interrogatorio de la anamnesia del expediente en el funcionamiento general del discurso científico a esta simple cuestión de hecho corresponde sin duda una respuesta sin grandeza hay que mirar del lado de esos procedimientos de escritura y de registro hay que mirar del lado de los mecanismos de examen del lado de la formación de los dispositivos disciplina y de la formación de un nuevo tipo de poder sobre los cuerpos el nacimiento de las ciencias del hombre hay verosimilmente que buscarlo en esos archivos de poca gloria donde se elaboró el juego moderno de las corciones sobre cuerpos gestos comportamientos 3 el examen rodeado de todas sus técnicas documentales hace de cada individuo un caso un caso que a la vez constituye un objeto para un conocimiento y una presa para un poder el caso no es ya como en la casuística o la jurisprudencia un conjunto de circunstancias que califican un acto y que pueden modificar la aplicación de una regla es el individuo tal como se le puede describir juzgar pedir comparar a otros y esto en su individualidad misma y es también el individuo cuya conducta hay que encauzar o corregir a quien hay que clasificar normalizar excluir etc durante mucho tiempo la individualidad común la de abajo y de todo el mundo se ha mantenido por bajo del umbral de descripción ser mirado observado referido detalladamente seguido a diario por una escritura ininterrumpida era un privilegio la crónica la crónica de un hombre el relato de su vida su historiografía relatada al hilo de su existencia formaban parte de los rituales de su poderío ahora bien los procedimientos disciplinarios invierten esa relación rebajan el umbral de la individualidad descriptible y hacen de esta descripción un medio de control y un método de dominación no ya monumento para una memoria futura sino documento para una utilización eventual y esta descriptibilidad nueva es tanto más marcada cuanto que el encuadramiento disciplinario es estricto el niño el enfermo el loco el condenado pasar a nacer cada vez más fácilmente a partir del siglo XVIII y según una pendiente que es la de los mecanismos disciplina objeto de decisiones individuales y de relatos biográficos esta consignación por escrito de las existencias reales no es ya un procedimiento de heroicización funciona como procedimiento de objetivación y de sometimiento la vida cuidadosamente cotejada de los enfermos mentales o de los delincuentes corresponde como la crónica de los reyes o la epopeya de los grandes bandidos populares a cierta función política de la escritura pero en otra técnica completamente distinta del poder el examen como fijación a la vez ritual y científica de las diferencias individuales como adscripción de cada cual al rótulo de su propia singularidad en oposición a la ceremonia en la que se manifiestan los estatutos los nacimientos los privilegios las funciones con toda la resonancia de sus marcas indican la presión de una modalidad nueva de poder en la que cada cual recibe como estatuto su propia individualidad y en la que es estatutariamente vinculado a los rasgos las medidas los debidos las notas que lo caracterizan y hacen de él de todos modos un caso finalmente el examen se halla en el centro de los procedimientos que constituyen el individuo como objeto y efecto de poder como efecto y objeto de saber es el que combinando vigilancia jerárquica y sanción normalizadora garantiza las grandes funciones disciplinarias de distribución y de clasificación de extracción máxima de las fuerzas y del tiempo de acumulación genética continua de confusión óptima de las actitudes por lo tanto de fabricación de la individualidad celular orgánica genética y combinatoria con él se ritualizan esas disciplinas que se pueden caracterizar con una palabra diciendo que son una modalidad de poder para el que la diferencia individual es pertinente las disciplinas marcan el momento en que se efectúa lo que se podría llamar la inversión del eje político de la individualización en sociedades de las que el régimen feudal solo es un ejemplo puede decirse que la individualización es máxima del lado que se ejerce la soberanía y las religiones superiores del poder cuanto mayor cantidad de poderío o de privilegio se tiene más marcado se está como individuo rituales discursos o representaciones plásticas el nombre y la genealogía se son en el interior de un conjunto de parentela la realización de proezas que manifiestan la superioridad de las fuerzas y que los relatos inmortalizan las ceremonias que marcan por su ordenación las relaciones de poder los monumentos o las donaciones que aseguran la supervivencia tras de la muerte el fausto y el derroche los vínculos múltiples de vasallaje y de soberanía que se entre cruzan todo esto constituye otros tantos procedimientos de una individualización ascendente en un régimen disciplinario la individualización es un cambio descendente a medida que el poder se vuelve más anónimo y más funcional aquellos sobre los que se ejercen tienden a estar más fuertemente individualizados y por vigilancia más que por ceremonias por observaciones más que por relatos conmemorativos por medidas compartidas que tienen la norma por referencia y no por genealogías que dan los antepasados como puntos de mira por desviaciones más que por hechos señalados en un sistema de disciplina el niño está más individualizado que el adulto el enfermo más que el hombre sano el loco y el delincuente más que el normal y el no delincuente en todo caso es hacia los primeros a los que se dirigen en nuestra civilización todos los mecanismos individualizantes y cuando se quiere individualizar al adulto sano normal y legalista es siempre buscando lo que hay en él todavía de niño la locura secreta que lo habita el crimen fundamental que ha querido cometer todas las ciencias análisis o prácticas con raíz psico tienen su lugar en esta inversión histórica de los procedimientos de individualización el momento en que se ha pasado de mecanismos históricos rituales de formación de la individualidad o los mecanismos científico disciplinarios donde lo normal ha revelado algo ancestral y la media del estatuto sustituyendo así la individualidad del hombre memorable por la del hombre calculable ese momento en que las ciencias del hombre han llegado a ser posibles es aquel en que se utilizaron una nueva tecnología del poder y otra anatomía política del cuerpo y si desde el fondo de la edad media hasta hoy la aventura es realmente el relato de la individualidad el paso de lo épico a lo novelesco del hecho hazañoso a la secreta singularidad de los largos exilios a la búsqueda interior de la infancia de los torneos a los fantasmas se inscribe también en la formación de una sociedad disciplinaria son las desdichas del pequeño Hans y ya no el bueno del pequeño Henry los que refieren la aventura de nuestra infancia el roman de la rose está escrito hoy por Mary Burns en el lugar de Lanzarote el presidente Schreber suele decirse que el modelo de una sociedad que tuviera por elementos constitutivos puros individuos está tomado de las formas jurídicas abstractas del contrato y del cambio la sociedad mercantil se habría representado como una asociación contractual de sujetos jurídicos aislados es posible la teoría política de los siglos 7 18 parece obedecer a menudo en efecto a este esquema pero no hay que olvidar que ha existido en la misma época una técnica para constituir efectivamente a los individuos como elementos correlativos de un poder y de un saber el individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad pero es también una realidad fabricada por esa tecnología específica de poder que se llama la disciplina hay que cesar de describir siempre los efectos de poder en términos negativos excluye reprime rechaza censura abstrae disimula oculta de hecho el poder produce produce realidad produce ámbitos de objetos y rituales de verdad el individuo y el conocimiento que de él se puede obtener corresponden a esta producción pero detruirte al poder a los ardides con frecuencias minúsculos de la disciplina no es concederles mucho de dónde pueden obtener tan amplios efectos y qué qué d p